El próximo domingo 9 de abril se llevará a cabo la 18ª edición de la Feria del Tejate en el municipio de San Andrés, Guayapan. En dicha feria participarán 120 productoras de Tejate. Alberto Mateo García, presidente municipal de San Andrés, Guayapan, indicó que durante esta feria la ciudadanía podrá disfrutar de la amplia gama gastronómica con la que cuenta esta población. El Edil detalló que este año se espera que asistan más de 25 mil visitantes respecto a la derrama económica y indicó que aún no se tiene un estimado. El próximo domingo 9 de abril en nuestra comunidad será la 18ª feria del Tejate. Los esperamos con los brazos abiertos. Habrá exquisita gastronomía, eventos culturales. sean bienvenidos a toda la comunidad en general para que disfruten de esta bebida conocida como la bebida de los dioses. Anunció que se espera participe el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, en la inauguración de la Feria del Tejate, misma que se realizará a las 11 de la mañana. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.